¡Para! Nos esperan abajo. No tenemos tiempo para... ¡Alan! Sabía que no estaba allí de verdad, pero no por ello me hacía sufrir menos. Había salvado a Alice, pero ni siquiera tenía la certeza de cuándo había sucedido. Hacía días, semanas, más tiempo. No había modo de saberlo. ¡Suscríbete! ¡Alan! ¡Alan! ¡Suscríbete! 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 ¡Alan! Sabía que no estaba allí de verdad, pero no por ello me hacía sufrir menos. Había salvado a Alice, pero ni siquiera tenía la certeza de cuándo había sucedido. Hacía días, semanas, más tiempo. No había modo de saberlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Se lo había llevado! ¡Perdido! ¡Lo sabía! ¡No podría resistir! ¡Sabía que no había salida! ¡No! ¡Estoy aquí! ¡Seinese, no soy yo! ¡No es más que! ¡Yo qué sé! ¡UN ECO! ¡UNA ALUCINACIÓN! La presencia oscura La presencia oscura no está detrás Eres tú quien hace que ocurra Estás atrapado en tus pesadillas Luchas contra ti Gwen no lo entendía No podría lograrlo No iba a despertar jamás Iba a devorarle una marea de oscuridad Que ya estaba llegando Ya estaba llegando ¡Cállate! ¡No, Alan! ¡No, Alan! ¡Debes! Zane se había ido Arrebatado por la locura creciente Gwen podía sentir la presión taladrando su mente La oscuridad no estaba tan mal Estaba dentro de él Podía sentirla Sabía que la voz decía la verdad Era tan difícil pensar Era incapaz de hacerlo con sentido No podía Quería dejarse llevar Dejar de pensar Seguir sin más No, no, no No, no, no No, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se lo había llevado! ¡Perdido! ¡Lo sabía! ¡No podría resistir! ¡Sabía que no había salida! ¡No! ¡Estoy aquí! ¡El mundo está mal! ¡Seinese no soy yo! ¡No es más que... yo qué sé! ¡Un eco! ¡Una alucinación! ¡La presencia oscura! ¡La presencia oscura no está detrás! ¡Eres tú quien hace que ocurra! ¡Estás atrapado en tus pesadillas! ¡Luchas contra ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Wade no lo entendería! ¡No podría lograrlo! ¡No iba a despertar jamás! ¡Iba a devorarlo una marea de oscuridad! ¡Que ya estaba llegando! ¡Ya estaba llegando! ¡No! ¡Cállate! ¡No! ¡No! ¡No la ti es! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!